Bienvenidos amigos a un nuevo video Miren los deslaves que ha habido ahorita aquí por la tormenta Vamos a ir al centro a ver Centro de Usulután A ver que vemos Miren como están las calles Miren cuanto deslaves Y esto que ha habido poquito Este o sea un par de días nada más no mucho Mira aquí casi Si mira Y esto que ha estancado un poquito más el agua Como se ha querido derrumbar Y eso que se ha calmado Es que en la noche dicen que yo veo más duro Si dicen que viene otra por Aguachapán Aunque ya está tocando San Salvador Porque tengo unos amigos de San Salvador Que me dijeron que ya está cayendo un chaparrazo de agua Pero duro Pero duro Recio Ahorita que se ha calmado Pero por ratos viene un chico así Un chubasco Fuerte Por ratos de calma y por ratos de viene Si aquí vamos por la avenida Guandique Vamos a dar a la avenida Guandique Miren Este diluvio Vamos a ver cuánta gente hay en el mercado No sé si quieren algún lugar en específico que vayamos a grabar Para que ustedes vean Las cunetas Están algo vacías ahorita No está muy lleno Aquí vayas como se llena Si cuando está fuerte Si Porque es quebrante Si no Como que es quebrada Ahorita digan que Está tranquilo Porque tiene como unas dos horas de no llover Ya está calmado el agua Pero como les digo Dicen que viene un tormento Nuevamente Aquí vamos atrás del penal Al costado poniente del penal Aquí en los juzgados La calle de los juzgados Esta se llama final avenida Guandique O la avenida Guandique Vamos a cruzar a la derecha Y vamos a cruzar aquí por el parque Por el parque Por el estadio El Firpo El estadio El Firpo Nosotros le decimos el Firpo Pero es el Estadio Sergio Torres Sergio Torres Pero es donde juega el Firpo Si Es donde juega el Firpo Aquí va la hermana de Ahí es Desolada Ya vamos a adentrar al Centro El propio centro de Usulután Aquí andamos casi en el centro Esta es la sexta brigada Y acá es el Firpo Y acá es Usulután Hoy es el día, el Padre también, ah pues por eso es que hoy es día de azuete Ah, y nosotros vamos a pagar supuestamente el agua y la luz Pero creo que la luz la puedes pagar en la Galo Es día de azuete Pero ahorita están abiertos Sí, en la Galo sí La luz se puede pagar en el... El agua después la pagamos ahí por el único banco en el que se puede pagar Sí A ver, pero aquí es la luz Creo que está solo a ojo No, igual por la tormenta también No cualquiera ha querido venir a ver No, pero verbiaron en los puestos, algunos, casi como en las casas Sí, sí A todas las personas que son de Usulután se van a acordar que aquí es la cuadra de... De Handal, Handal y Sobrino Miren Pero hay varias gente que está aquí, miren Como el día del Padre, pero para el día de la Madre Como se llena flores, verdad Sí, y ustedes vieron ahí el video que les dimos para la... Y miren ahí para el día del Padre Para el día del Padre uno o dos No, no les gustan regalarle rosas aún Y más que lloviendo, qué día más Rincito Miren Y girniendo pero poquito Sí, que está girniendo pero... No es mucho Girnidito Y miren para el día de la Madre aquí ni podía pasar... Podíamos pasar por tanta gente Sí Y miren, voy hasta paso ahí de carro aquí ¿Creen que no? Yo creo que en el Super también puedes pagar el... El vestido de luz Ya, vamos a ver Lo bueno de andar así, miren, en carros es porque... No hay mucha música Ajá, y no te mojas No se encierra el sonido y... Y... Y casi no la escuchan lo que uno habla Y casi no la escuchan aún así Por eso a veces lo que hacemos es quitar el sonido de la música y hablar Aquí es Andal y Sobrino, miren Ya está viendo como algo más fuertecita Sí No, pero igual está sarnidito todavía No, pero igual está sarnidito todavía Sí No, pero igual está sarnidito todavía Está algo trabado el tráfico Sí 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 Hay algo de tráfico Grito Vamos a ver a las vistas Miren lo... Que venden dulces, vean las cojocapitas Ni el agua lo detiene, vos Ni el agua lo detiene, vos No, lo detiene, vos Voy a aclarar un poquito más el cuadro ahorita Esta cuarta la traje a la zona ahorita Si Pero se ve caer más, mira ya se ve más Como la cuarta Bueno para que nos alargue el video le vamos a grabar Ya cuando estaremos Ajá desde allá la La litoral, la que viene de San Salvador hacia San Miguel La calle principal Así es que estén pendientes Miren los huevos baratos Baratos 3.25 el cartón Estamos hablando de que sale Cada huevo casi a 10 centavos más o menos Y el medio cartón está a 1 A 1.75 te lo pueden dar A 1.75 Ajá Aquí vamos por Por la Galo Por la Por la Por Super Directo De Usulutan Pero que mal el traje Ahorita Sí Pero podemos grabar aquí hasta donde está el tráfico ya 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 No sé por qué hay bastante tráfico Es que Aquí vamos todavía Ya lo vamos a seguir grabando cuando vamos avanzando porque Está difícil esto Aquí vamos por el Ex yugo Hoy ya no hay yugo Miren que nublado está Miren el agua Miren el agua Sí Han suspendido también las clases hasta el jueves Sí Hasta el jueves han avisado Ajá Pero a ver si solo Dios sabe si se va a calmar o no Sí Sí Ahí van a ver los vendedores miren Mojándose pero ahí andan luchando Por llevarle la comida a los hijos El agua Lo de los vendedores Es el agua El agua Es puso Un saludo El agua El agua Es la alta Coloca El agua no quieren que lo celebre el Día del Padre esta lluvia no quiero por los campestres, la despedida de Don Juan los pilotos pero poquito a poquito vamos a ver este tránsito miren ya el pollo si esta bueno esta lleno no quiere cocinar ahorita la gente tiene frio no, para el padre para el día de la madre el campestre y el campero se llenan unas filas que se ven hasta allí dale a olvidar que día del padre como no sos padre se te olvida y como no me quiere dar un regalo también jajaja bueno mira la fila, no ni fila hay pero en el campestre y para el día de la madre no hombre si hasta allá el parqueo llega a la fila para hacer agua de gana ah si yo no es que ahí no se podía dar vueltas poniéndonos las filas poniéndonos las filas yo digo que lo están remodelando porque estaba muy rarito ahí para dar vueltas y porque era que le ponen lámina para que no levanta el polvo ni que vea la gente para inaugurar no se nos corto el video porque no andábamos mucha memoria asi es que pasamos de los pilotos mira que trabajamos si miren cuanto ha trabajado ahorita y vamos a ir a ver a la galo a ver si podemos pagarnos igual al lujo que vamos a ir echando se ve húmedo miren hasta ahora esta la fila miren ah es la llave aquí ya nos dieron pase ah es que vamos a ver si pagamos el recibo de la luz aquí se vino de vuelta el agua miren ven que le digo que por rato se viene y por rato se va aquí ya vamos saliendo de la galo que ya acabamos de pagar los recibos y vamos para la calle principal ahorita miren ahi comiendo ya los trabajadores su lunch lunch ya es tarde si ya es tarde las dos y media imagino ya vino fuerte el agua señores miren emiren aqui comos estamos llevados de un palo la palo no es diferente mucha pero miren ahi carrieta blanca nunca se mete como esta comprando Miren que oscuro se puso El sol, todo Es que te lo tienes que ir metiendo Para que el otro le de Pasada, si, porque mira Si, no sale, nunca le hablamos Ya vamos a salir a la calle principal Para seguirle grabando Ahí a lo alrededor de las calles La venta que están ahí vendiendo Ya vamos a ir viendo ustedes ahí Miren Miren que oscuro se ve Se vino más fuerte el agua Este es el otro que iba a venir ¿Qué dijeron? La otra tormenta Sí, porque está bien encerrado Se volvió encerrado Todo Ya estamos bien asistados siempre Pero por rato se llueve fuertísimo Miren, ahí echando tortillas Miren, ahí bajan las aguas Fuerte Miren, ahí bajan las aguas Miren, ahí bajan las aguas ¿Vale? Que se ven? Vendiendo uvas Ahí está lo oscuro Pero se calma y se viene Miren ahí Vendiendo a la gente Miren esa oscurana que se ve ahí arriba en la nube Y los vendedores pues siempre echándole gana Sí, con sus capitas ahí Por ahí se ven todos los vendedores Pero ahorita está lleno de carro Ahí pueden ver lo oscuro de las nubes Se ha calmado un poco Sí, ahí está la vendedora Que por rato llueve fuerte y por rato se calma Y todos equipados con sombrillas Sí A ver que está bueno pero para que vengamos a vender sombrillas Cabal o trajes dejo de agua Miren ahí la cuneta Un medio acaba de llover y mira cómo está pasando la churronada de agua ahorita Miren la calle Ah, es que está rebalsando, mira Ya las tuberías están al tope Pero miren esas nubes oscuras que están ahí Esas no tardan en caer para correr No, en medio de allá va a caer Porque aquí se ven bien las nubes Sí Así es que así se vive el día el padre Acá en Usulután, El Salvador Con este gran temporal Ya les va lavando los zapatos Me acabo en chile Chilito Ya les venimos a grabar aquí Aquí van a ver ustedes la diferencia del día de la madre y la diferencia del día del padre Lo único que ahorita por lo de la lluvia también hay que salir un poco Ajá, no saca mucha venta porque se puede venir La gente no quiere salir, miren ahí está la puño de agua, miren Sí Y de arriba aquí es el rango Así es que lo vamos a dejar hasta aquí Espero les haya gustado el video Para que vean como está el centro de Usulután Hoy es el día del padre Pero con este gran tormentón Así es que gracias por vernos No se olviden compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.